Hola que tal, yo soy Jay en Montaño Y como están muchachones del día de hoy, yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Como siempre estoy contento de poder traerles unos videos sobre consejos, sobre moda, sobre cuidado personal Y el día de hoy yo les pregunté a ustedes en mi Facebook, si ustedes no me han seguido en mi Facebook Vayan y síguenme en este momento porque yo les estoy preguntando, cuestionando Y estamos interactuando un poquito más Y yo les pregunté en mi Facebook sobre que querían ustedes que les hablara más aquí en mi canal Y muchos, muchos de ustedes votaron porque les hablara más sobre lo que viene siendo el cuidado personal Y sobre eso les vengo a hablar el día de hoy, porque el día de hoy les vengo a dar sobre una mascarilla Que te ayudará a aclarar la piel Y además que si tienes algunas marcas, algunas manchas de acné O incluso si esta Semana Santa te bronceaste de más, si te pasó el color un poquito Quieres aclararlo, te quedaron algunas manchas de sol por ahí Esta mascarilla te va a funcionar de maravilla Y lo mejor de todo es que es muy barata Que son con productos naturales y que de seguro tienes ahorita mismo en tu casa En el refrigerador o en tu agua o despensa O si no, puedes encontrarlo fácilmente en cualquier tienda, cualquiera de estos productos Y ya me callo, ya dejo de hablar para que ustedes vean Qué es lo que necesitan para hacer esta mascarilla Que les puede funcionar tanto como para la cara, como para el cuerpo Para esta mascarilla lo único que van a necesitar es miel de abeja 100% natural Yogurt natural sin azúcar de medio limón Y también vamos a necesitar leche de vaca Cualquier tipo de leche nos va a funcionar, ya sea leche animal o leche vegetal Pero si tienes leche de coco te va a funcionar muchísimo mejor Y te va a tener y te va a brindar mejores resultados Ya que tenemos la miel de abeja, el yogur natural sin azúcar y la mitad de medio limón Los vamos a mezclar todos absolutamente Vamos a dejar reposar nuestra mezcla por aproximadamente de 5 a 10 minutos Lo puedes meter al refrigerador para que así esté más fresca Pero de cualquier forma te puede funcionar Ya sea que la dejes afuera o que la dejes en el refrigerador Ahora sí que es a preferencia y gusto Y durante este tiempo, estos 5 o 10 minutos Vamos a ir preparando la piel de nuestro rostro o la piel de nuestro cuerpo Que queremos blanquear o que queremos quitar algunas manchas Para esto vamos a exfoliar nuestra piel con algún exfoliante que tú tengas que hayas comprado O incluso puede ser un exfoliante que tú hayas hecho La exfoliación de tu rostro o de la parte de tu cuerpo que quieras blanquear La puedes hacer antes o después de la mascarilla Nada más que si tiene diferentes resultados o diferentes beneficios Los beneficios que se tienen antes de utilizar la mascarilla al exfoliarte Es que al exfoliarte y eliminar todas aquellas células muertas, piel muerta Y todo lo que tienes en tu rostro o en la piel Van a hacer que la mascarilla se absorba de mejor manera Y absorba aún más los nutrientes que tiene esta mascarilla Pero si haces después la exfoliación Después de haberte puesto la mascarilla Lo que va a ayudar es que te ayudará igual a eliminar todas las células muertas Pero como te lo hiciste después de la mascarilla Pues será como más fácil ayudar a blanquear tu piel Y a remover todas aquellas partes y manchas que tienes en tu rostro O en la parte de tu cuerpo que quieras blanquear Será mucho más fácil porque estarás dándole una exfoliación Y eliminando todas aquellas partes de tu piel o células muertas que ya no quieres Te recomiendo que utilices esta mascarilla dos veces a la semana Y ya sea que una vez la hagas la exfoliación antes de aplicarte la mascarilla Y la siguiente vez lo hagas después de haberte puesto la mascarilla Y de esta forma tendrás mejores, mejores resultados Después de haber exfoliado muy bien nuestra cara O la piel o alguna parte de nuestro cuerpo Vamos a poner nuestra mascarilla que hicimos completamente toda la mezcla La vamos a poner ya sea en nuestra cara, en nuestros codos O en cualquier parte de nuestro cuerpo Vamos a dejar nuestra mascarilla aproximadamente de 10 a 15 minutos Ya que hayan pasado los 10 o los 15 minutos Vamos a retirar nuestra mascarilla de nuestro rostro Y después vamos a rociar la leche Ya sea la leche animal o la leche vegetal Y la vamos a rociar la leche sobre nuestra cara Yo tenía un frasco rociador vacío o un spray, lo tenía el frasco vacío Y aquí vertí un poquito de leche, no necesitamos tanta leche Y empecé a rociarla sobre mi piel No importa si tú no tienes este spray o no importa si tú no tienes un frasco Y ya después nos vamos a dejar la leche en nuestra cara Así sin ningún problema Y te puedes ir a acostar si es que esta mascarilla la hiciste por la noche Te puedes ir a descansar Y para el día siguiente vas a ver que tu piel se siente diferente Te vas a sentir un poco más suave, un poco más tersa Y también vas a empezar a ver como tu rostro o la piel de tu cuerpo o de tu cara Se va a empezar a blanquear con el paso del tiempo Esta mascarilla la tienes que hacer dos veces a la semana Y vas a ver que a partir de la segunda semana vas a empezar a ver muchísimos mejores resultados Vas a empezar a ver resultados desde la primera aplicación de esta mascarilla Pero los resultados buenos, los bien, bien, bien Los vas a empezar a ver a partir de la segunda semana Esta mascarilla es buenísima para aclarar la piel Porque el yogur tiene enzimas naturales para aclarar la piel de forma natural Y la miel de abeja tiene propiedades hidratantes y antibacterianas Y con la mitad del jugo de un limón ayudan a aclarar un poco más Y a llevar esta mascarilla un poco más al extremo Y a tener mejores propiedades y beneficios al estar utilizándonos Y lo que tiene la leche también es que tiene enzimas naturales que también aclaran tu piel Por eso es el último paso como ya como para refrescar también Y también la leche tiene propiedades hidratantes Que va a ayudar a contrarrestar los efectos que tienen secantes del limón Entonces por eso a lo último te pones la leche Y va a contrarrestar todos los efectos que haya tenido el limón en tu rostro Que si te sacó por ahí algún granito Que si te sacó un poquito más la piel Esto va a ayudar a que tu piel se aclare Y también esté muchísimo más hidratada Y muchísimo mejor con un brillo completamente nuevo Diferente y que se sienta tu piel un poco más consentida Ya verás que con el paso del tiempo de estar utilizando esta mascarilla Vas a ver muchísimos mejores resultados si la utilizas constantemente Yo llevo aproximadamente unas 3-4 semanas utilizando esta mascarilla Y sin duda alguna les puedo decir que he visto cambios en la piel de mi cara Porque yo tengo la piel muy sensible A mi me sale un granito, un barrito o algo Y sin siquiera exprimirme el grano Pero sin siquiera tocarlos Me dejan algunas marcas, algunas huellas por ahí Como manchas más que marcas de acné Pero son como manchas Y esta mascarilla desde que la llevo utilizando Me ha ayudado muchísimo a ir aclarando la piel de mi rostro Y a eliminar estas manchas que el acné ha dejado en mi Y pues sin más que decir Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero les haya servido también Y lo pongan en práctica Recuerda que si te gusto este video puedes darle like Compartirlo en todas sus redes sociales Y también seguirme a mi en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Y en especial en esta ocasión Quiero pedirles a ustedes que vayan a mi Facebook Le den like Y compartan la publicación de este video El link y la publicación donde esta este video Compártelo a todos tus amigos Y todas las personas que compartan este video Les estare mandando saludos en mi video de la próxima semana Así que si tu quieres que te mande saludos en uno de mis próximos videos Ve a mi Facebook y dale like Comparte la publicación con este video Y te estare mandando saludos en mi próximo video de la semana que viene Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos a la próxima Good luck Good luck Good luck ¡Gracias!